Y muy bien seres humanos, bienvenidos a la siguiente edición del GRID LEGIONS, comenzamos la parte 21 pero antes cabros debo confesarle que estoy recontra viciado con este juego jajajaja no sé qué mierda pero bueno estoy pero recontra enganchado o sea llevaba tiempo yo creo que lo que me tiene enganchado el tema de que se pueden disfrutar las carreras del circuito sin necesidad de un volante yo creo que eso es lo que tiene este juego que a lo mejor me tiene enganchado porque en teoría yo también soy de ese tipo de jugador que le gusta las carreras en circuito pero con vehículos que sean que se manejen de manera estable entonces creo que este GRID lo tiene pero creo que aún así le falta un poquitito más de estabilidad se nota que el peso de los vehículos pero bueno estoy revisiado revisiado así que vamos a continuar con la parte 21 me parece que va a aparecer la cinemática así que en caso de que aparezca la vamos a omitir porque ya la vimos pero bueno de verdad estoy pero revisiado revisiado a ver a ver vol se quedó sin poder participar en el gablet pero este año así ya esa cinemática ya la vimos así que la vamos a saltar estamos en dubai 9 de mayo 2021 ya tengo que llegar al menos cuarto todavía seguimos en dificultad leyenda los cabros no le he bajado para que configuración que va si le pongo transmisión va a ponerle corta no más a no te creo que auto este me alegro de no tener que llevar este equipo ya solo a 22 buena suerte tienes que terminar entre los cuatro mejores buena suerte no te creo que auto este buen team medio perdido mantente al margen no sea que te eliminen bueno te creo como está inestable este auto es el mismo es el mismo como va a ser tan inestable este auto de momento como que no me da muy buena sensación este vehículo bueno De verdad, este auto es súper inestable. Me extraña. Al parecer tengo que hacer un poco más esencial con el freno. Esta cosa es súper inestable. Como que uno intenta hacer un poco divisivo las curvas, con este auto no puedes. Bien, el tiempo de la última vuelta ha sido 1.47,5. Viste weón que esta cosa es inestable. Se va pero solo. Se le salió el alerón al men. Se le salió el alerón. Al parecer aquí tengo que llegar cuarto mínimo. ¡Vamos! No te creo weón. En resumen, auto y la... Bueno, demasiado malo este auto. Inestable pero... Llega a dar rabia. Demasiado malo el auto. Malísimo. Seguimos avanzando. Estamos en directo con el jefe de San Francisco. Ojalá que no sea con el mismo auto, por favor. A ver. A ver. Configuración. Voy a ponerla ahí cortita. Ya. No, calma. Espérate. La frena atrás. Ahí. Vámonos. ¡Ah! No te creo el Forgette 40. Uy, pero que autazo el Forgette 40. Tiene razón. No tener reservas no es lo ideal. Pero tú sigue haciéndolo así de bien. Y no habrá problema. Evitemos ser negativos antes de empezar. 22. No te preocupes. Vamos a seguir como hasta ahora y ya está. ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Oh! Tengo 6 vueltas. Uy, pero está fachero el Forgette 40. ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Oh! Uy, pero está fachero el Forgette 40. Los cabros. Cuidado que se va esta cosa. Ah, esto es... Me parece que es por tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué pasó? Hoy día estamos con los vehículos inestables. Bueno, este también un poco inestable. ¿Eh? ¡Oh! 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 de verdad ahora nos pusimos con los autos malos weón después de tener tremendo autazo ahora estamos con los cojos pero bueno es demasiado inestable no 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 todavía no entiendo de qué va esta cosa y he hecho varias vueltas y no subo no sé si esto es por contrarreloj o por mejor tiempo pero no no subo pero puta los cabros aquí no entendí los cabros 22 en cuarto mejor posición estamos en directo con el jefe de raven west ryan mccain ryan te sorprende la subida repentina de seneca supone una amenaza para vuestros planes se ha tenido suerte pero no tiene piloto reserva es una situación vulnerable si sus pilotos comen me cuesta admitirlo pero ryan tiene razón no tener reservas no es lo ideal pero tú sigue haciéndolo así de bien y no habrá problema evitemos ser negativos antes de empezar 22 no te preocupes y vamos a seguir como hasta ahora y ya está vaya esto me parece que por vuelta rápida me parece que se ha acercado demasiado avanza ven no te extrañe que ahora vaya a por ti no te extrañe a por ti yo subo noцию Este Ford GT40 es un poco inestable, igual que el anterior. ¿Viste? Se va solo. Por lo menos este GT40 es un poco más manejable que el vehículo anterior. Ese sí que era, pero malo, pero recontra malo. Buena esta curva, bueno. ¿Cuándo habido 3D? ¿Cómo fue de vuelta? Se fue a la Belmen. Uy, qué sexy el interior. Ya. Buena bola, los cabres. Esta prueba sí que estaba un poco complicada, el Ford GT, igual es un poco suelto de suspensión. Ya, vámonos más. Va a ver qué procede. No te voy a mentir, esta temporada ha sido decepcionante para mí. Nathan McCain intenta adelantar a Valentín Mansi y recibe un golpe. McCain deja a Mansi fuera de combate otra vez. Nate, ¿pero de qué vas, tío? ¿Tienes algún problema, Valentín? Porque te lo explico en un momento. Si quieres hablar mal de mí ante la prensa, adelante. Pero lo que haces en la pista, ya vale. Alguien saldrá herido. ¿Sí? Con suerte, serás tú. ¿Y qué si sabe Kung Fu? Soy más rápido. Y Seneca, parece que están tomando mucha fuerza y tú te pones más agresivo cada vez que os enfrentáis. ¿Sabes qué? Se acabó. Ahí tienes el micro. ¿Qué? Lo pillamos el mini, igual que el Razor. ¿Qué tengo aquí? Robin West contraataca. Tengo que llegar cuarto o mejor. Ah, no te creo. Tenemos cafetera. Tengo que llegar cuarto o mejor. Qué bacán estos vehículos de kart. Esto es eliminación por tiempo. Tengo que ir a tomar cuarto o mejor. 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 a mirar en qué detalle fíjense en las piernas del men en los pies hace la animación de pisar el freno y el acelerador y el embrague para la animación del embrague así también hace la animación del embrague jaja que bacán oye pero está divertida esta cámara interior weón se ve bacán ahora sí pues bueno estos vehículos son más estables los dos anteriores eran un asco weón y Está super buena la cámara interior de este vehículo, pero por fuera, eh. Está feíto. Uy, eso sí, igual, harto tiempo que no veíamos una cafetera, eh. Uy, mira cómo se viene acercando el Natabakkin. Uy, mira cómo se viene. Cuántos quedan, quedan ocho. Uy, quedan siete. Bueno bala, bueno bala. ¿Quién queda? Oh, va por la japonesa ahora. Oh, se fue a la mina. Ah, ahora quedo yo con el men. Ya, bueno bala, eliminad. Continuamos. Termina la carrera en Sidney. Vamos a ver qué pasa, eh. Tenemos alguna cinemática. A ver si le pongo a continuar. A ver, a ver, a ver. Ah, no. ¿Qué tenemos acá? Tenemos Seneca lucha por el podio. Eh, tercero mejor. Ya, vamos a salir, no más. Vamos a salir. Vamos a cachar en qué parte quedamos. A ver. Ya tenemos nuevas cositas nuevas. Tengo el gan que está talento. Ya, bueno, 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 bueno. Entonces los cabros tenemos más pruebas, pero vamos a continuar en el siguiente video. Así que eso, nos veremos en la siguiente edición del Great Legends. Gracias por ver, amigos míos. Sí, nos veremos en el siguiente video, chicos. Adiós.